¿Qué pasa gente? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el cual os voy a explicar por qué Epic Games casi me banea. No he usado ningún glitch, ni un hack, no me he metido debajo de la tierra, sino que en una partida he pegado tal tiraco que han pensado que tenía aimbot. Por si alguien no sabe lo que es aimbot, es un hack que te ayuda a dar todas las balas sin fallar ninguna. Antes de pasar con el clip voy a aclarar que en PC no hay ayuda de asistencia por parte del Fortnite y en Play 4 sí. Eso quiere decir que en Play 4 sí que nos ayuda un poquito a dirigir nuestra mira y apuntarle al rival, mientras que en PC, es decir, ordenador, no pasa esto. Ahí no hay ayuda ni de tiro ni de asistencia. Chicos, si queréis que traigan más tiracos así de tochos por el canal, dadle un pedazo de like a ver si llegamos a 200 likes y subiré más clips de estos. Pues nada, ¿no? Pasamos con el clip. ¿Qué cojones, loco? Os prometo que este tiraco me ha salido a la primera y que no lo he intentado jamás. Mi reacción no es la más docha, no me levanto, no empiezo a gritar porque literalmente me quedo sin palabras. Y al final de la partida pasa un bug que a muchísima gente le está fastidiando. Está jodiendo muchísimas partidas buenas y Epic Games creo que tiene que arreglarlo ya. O sea, tú eres parte de mí en esta partida. O sea, no puedo no estar contigo. Tío, es que tiene más... ¡Tío! Y no se me abre el p*** o paraguas. El bug del que os hablo es cuando tú te tiras y no te deja activar el paracaídas. Obviamente te caes y te revientas las piernas contra el suelo. Sé que este vídeo ha sido un poco cortito, o sea que perdonadme. Mañana se vendrá un vídeo decente de 10 minutazos que es la maldita hostia. O sea que gente, no olvidéis suscribiros. Dejaros ese pedazo de like para que yo siga trayendo más tiracos así. Ahora me despido. He sido harta. ¡Adiós! ¡Adiós!